Hola a la gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en este caso estoy en el resumen de Food Champions de la cuenta secundaria de nuevo Gente, esta cuenta que esta semana jugamos con este equipo a lo mejor es bastante poco Se podría decir gente, se podría decir que es un equipo de 500.000 monedas más o menos Contando estos dos jugadores que son rojitos gente, son rojitos y a este o para, que me salió gratis gente Pero si no contamos estas tres cartas que yo no pague nada por ellas Tenemos aquí un equipo de alrededor de 200.000 monedas gente Bastante barato la verdad el equipo para, o sea no mejoramos bastante en comparación a otras semanas Lo que cambió fue, aquí metimos a Bernardo y ya lo tenemos en banda Que ya lo teníamos a Bernardo, perdón Luego Mares, compramos su carta de 88 de media, 51 de media me costó Bastante bien este mal, se podría decir que fue de los mejores en ofensiva esta semana En 32 partidos, 26 goles, 12 asistencias, nada mal Lo usé tanto de MSO como en banda derecha Lucas, este lo usé de delantero, centro y banda derecha, 32 partidos, 13 goles, 5 asistencias No noté una diferencia brutal conforme a la carta normal, me parece que no valió tanto la pena Las 48.000 monedas que pagué por él Luego aquí tenemos a Himmelsson, 23.000 monedas Este es el mejor de todos, 32 partidos, 24 goles, 17 asistencias gente Dice 32 partidos porque hubo dos partidos más que tuve que jugar Porque varios rivales iban a empate y se me salieron, bueno, dos rivales Luego Pogba, este lo vendí ya porque al final de FUT Champions miré que estaba un poco más caro de lo que lo compré Así que lo vendí Y no me gustó nada Pogba este año, la verdad no me gusta nada Se veía muy lento, no me hacía las skills tan ágil como otros años, no me gustó mucho Luego este Henderson, rindió bien, dentro de lo que cabe Este Arnold era brutal, este Arnold es muy muy bueno, este Arnold en banda Nada que decir, Mendy pues rinde bien, simplemente ya se queda un poco flojo tal vez, pero rinde bien Luego esto para gente, este CBC de ligas, como ya saben los CBC de ligas pequeñas Ya sea liga mexicana, MLS, como ya lo he dicho muchas veces, liga china Se los pueden hacer gratis gente ¿Por qué gratis? Porque si empujan los jugadores todos a descarte Es fácil llevárselos y únicamente pues hacen los CBCs que les salen todos por menos A mí me salieron todos entre 2.000 a 4.000 monedas, ninguno paga más de eso Y con los sobres recuperé y gané monedas encima Y pues nada más con prepararle química a este Mills Robinson y este Hamid Hamid gente, es una coladera, hay que admitirlo, no tapa mucho Y Robinson se siente bien, pero lo siento más tipo lateral Le falta físico para una central gente, pero es bueno hasta cierto punto Que Opar es una bestia gente, Opar es un central brutal Me dio mucha soledad este Opar, la verdad muchas jugadas las tapaba el solo Y hay que decir que pues, aunque esta defensa Robinson y Hamid son un poco flojos Sigue siendo mejor que usar a Varane, la inglés y Areola Que era la otra opción que tenía Y pues bueno gente, vamos a empezar con el resumen Bueno gente, empezamos con el primer partido Nos estaba contra este equipo que Nayarit FC Tenía muy buenas cartas, obviamente a estas alturas la mayoría tienen cartas buenas Porque pues como ven yo ya mejoré mi equipo bastante con dos rojitos Y pues la mayoría se les tiene jugadores sin trans buenos Supongo que de aquí algunos eran transferibles Aunque en banda derecha tenía Dembele que tal vez ya se le quedaba un poco flojo Creo que lo sacaba de cambio, no mal recuerdo Minuto 9, empezamos aquí con una jugada Marcia hacía una finta para esperar la entrada de Son Son veía solo en el centro Lucas Moura Sacó yo creo que muy precipitado al portero al rival Y empezamos 1-0 al minuto 10 Bastante tranquilo el partido de momento Nada del otro mundo Un rival se veía hasta cierto punto sencillo Minuto 16 Mares otra vez se le tocamos a Mares Que en este partido lo estamos usando en banda En el centro teníamos a Lucas Moura Y veíamos otra vez a Son Que Son esperaba a la corrida de Mares Y Mares vi que el rival mueve un poquito el portero de izquierda Entonces siempre que lo mueven hacia un lado El otro siempre es muy fácil anotarle gol Entonces se le cambié el tiro de lado Y anotamos el 2-0 minuto 20 Minuto 55 el rival tenía esta jugada con Kimmich Que nos entraba bastante fácil La verdad ahí me descoloqué mal a la defensa Pero 2-1 ganábamos el partido Nada mal Primera victoria Hay que decir que tiré mucho más que el rival El rival tiró dos veces Un gol Mucho más posición Y con esto logramos el oro 3 gente Los primeros partidos no los grabé gente Así que vamos directos con estos Luego este otro partido contra un equipo Que se llama Why Always Me FC Hay que decir que el rival tiene un equipo bastante raro Bastante raro porque No sé por qué usarían netball a estas alturas A Jose teniendo jugadores tan caros en otras posiciones Pero la desventaja que le viste al rival Empezó ganándome 1-0 con este Cabezazo bastante raro de De Varane y Hamid que estaba muy afuera del área La desventaja de este rival Es que usaba línea de 3 Entonces la línea de 3 Vean en defensa los espacios que le dejaba a su equipo Y entonces como a la más mínima jugada que tenía de ofensiva Era fácil entrarle Aquí anotamos el 1-0 con gol de Bernard Bernard que cada full champion se parece brutal Es muy buena carta este Bernard A cualquier altura del FIFA sigue rindiendo muy bien Y nos vamos hasta el 85 Donde dejaba espacio por ahí en el centro Un poco de suerte ahí en el rebote hay que decirlo Pero volvemos a tocar para Moura Que hacíamos un palante para atrás Hacíamos la finta Y anotamos pegado al poste derecho 2-1 Este Lucas Moura no se confunda gente Sigue siendo muy bueno Pero digo que no siento tanta diferencia Entre la carta IF y la base de él Pero sigue siendo muy buena carta Un poco handicapado el partido Lo ganábamos Pero 15 victores llevábamos ya Siguiente partido contra este equipazo Gente En RIM Superprime Atal Son G100 Aguar Modric Flashback Militado Flashback Diego Carlos Robertson Superprime Alisson Carvajal Todo eso O sea Equipazo 100.000 veces mejor que el mío Minuto 2 La jugada aquí para Robinson Robinson para Henderson Aquí esperamos al Mares Que se desmarcaba solo en el centro Y 1-0 Minuto 3 Bastante rápido empezamos ganando Nos vamos al minuto 20 Otra jugada otra vez de un tiro de esquina Esperamos a que en el centro Se desmarcaran nuestros jugadores Ahí Opara para Robinson Robinson para Pogba Y Pogba para Son Que tira un trallazo Nos anotaba el 2-0 Son Son lo que me gusta Es que tiene un muy buen tiro Tal vez no sea más ágil Pero su tiro es letal Luego minuto 45 Ya en el tiempo de reposición Del 45 Jugada otra vez para Son Y vean el tiro de Son Les digo que el tiro de Son Es bastante bueno Lo que me gusta de esta carta 3-0 El Ribón no se iba tirado de cable Con el 3-0 Con su equipazo Pero Pensé que no se iba tirado de cable Perdón Pero nos hacía cambios Luego minuto 70 Aquí con esta jugada Un poco de suerte en el rebote Son la volví a rematar Le caía a Bernard Bernard tocaba en el centro Para Mares Y Mares anotaba el 4-0 Gente Decir gente Que esta semana Esperemos como no hay recompensas Pero estuve viendo Algunos comentarios Que querían que trajera Equipos temáticos También y eso Voy a tratar Para la siguiente semana Traer un equipo Si me llegan las monedas Gente Full MLS Porque pues Tengo ya O para Robinson Hamid Y yo creo que la liga Que más se me facilita Y no es tan cara Díganme otras ligas Que no son tan caras Hay gente Que los equipos No pasen de un millón De monedas O así De los equipos Buenos de estas ligas O sea Me refiero a las Usar a los mejores Jugadores de esas ligas Que no pasen de un millón Y pues Seguramente Traiga una MLS Con algunos refuerzos O sea Por ejemplo Como no tiene La tercera izquierda Top Tal vez se pueda poner Algún otro jugador O algo así O algún MC Para completar Porque tampoco tiene Muchos MC MC Desbuenos Voy a hacer eso En las ligas Que traiga Uno Máximo Tres refuerzos Dos Tres refuerzos Gente No más Ustedes díganme Que les parece Gente También para que Pues el FUT Champions No sea un equipo Full malo Bueno aquí Nos anotaba 1-0 El rival Con penal Luego Minuto 61 Esta jugada Para Bernard Bernard Ahí se Hacía Al palante Para atrás Y Nos quedaba De frente La portería Y pues Allá anotábamos El 1-1 Minuto 60 Empatábamos El partido Vamos hasta El 68 Donde tenemos Una jugada Aquí con Pogba Pogba Para Bernard Bernard Para Son Y vean Lo que digo De Son Hace el palante Para atrás Y un Trackback Y otra vez Se ponía en la posición Que tenía Bernard Hace rato Y la anotaba También Así que Nos ponemos 2-1 Pero al 85 Yo por estar Haciendo el bobo Ahí Le doy el balón Al rival Y con Del Piero Super Prime Y se la pasa Para Tal Y a Tal No perdonamos Una de sus jugadores La verdad Muy buena Carta Luego Minuto 101 Mares Tenía la bola Mares Para Pogba Pogba Veía solo En la banda Derecha Moura Y Lucas Moura Anotaba el 3-2 Del partido Con esto Creo que Sentenciamos El partido Ya Se venía la victoria Pero para matarlo Al rival Al minuto 110 Teníamos esta jugada Aquí con Bernard Esperábamos el espacio Pogba se desmarcaba Hacía una finta De tiro Y con Zurda Al poste Pero llega Contra el remate Lucas Moura Que estaba bien Posicionado Para el rebote Igual la victoria La merecíamos Si el rival Tiene a Ronaldinho Super Prime Me parece Ya muy buen equipo O No sé si a Ronaldinho Super Prime O otra versión De Ronaldinho Pero 17 victorias Nos poníamos En oro 2 Con esta Nos quedaban Gente 4 partidos Todavía podemos Perder un partido Para llegar a A lo que vendría Siendo oro 1 Pero se nos venía Anoche Aquí un partido Que creo que no grabé Lo perdía Así que ya llevamos Ahí una derrota Gente Tenían que ganar 3 de 3 Y se venía Contra este rival Línea de 5 El equipo Tampoco era super top Era un equipo La verdad Normalito El de rival Minuto 11 Este partido Lo sentí bastante Handicapado La verdad En contra Pero minuto 12 Ya íbamos ganando 1-0 Van a ver al final Cuantos tiros hice Hice bastantes Y hasta el minuto 58 Gente Pude marcarle al rival El 2-0 Con esta jugada Prácticamente todo el partido Tuve la posesión Y Mares Otra vez 2-0 Con otro gol De Mares Esta vez con pierna derecha Tira bien con pierna derecha Porque tiene 4 de pie Mano La verdad No tengan miedo De tirar con este tipo De jugadores Con la pierna mala Y pues minuto 70 El rival Menos tenía un gol Aquí de un rebote Que no sé qué pinta Pero bueno 2-1 El partido igual Lo ganábamos Bastante tranquilos Porque a pesar de Que sentía muy pesado El partido Y muy handicapado Pues era un rival La verdad Bastante sencillo En cuanto a su nivel De juego Ganábamos el partido Y como vemos Tiré 10 veces gente Y anoté 2 goles El rival tiró 2 Y anoté un gol Brutal 18 victorias Necesitamos ganar 2 de 2 Nos tocaba Contra esta plantilla Gente de miedo Antes les tengo que decir gente Que el último partido Independientemente De cómo terminaste El último partido No lo grabé Pero el último partido Me lo regaló Me metí a buscar Y me lo regaló Un equipo de bronces Empezando el partido Se anotó gol Y pues O sea que quedamos O sea que Fue la victoria La otra Fue una victoria El otro partido Aquí empezamos perdiendo Al medio tiempo 1-0 contra este equipazo Luego aquí entre los rebotes Gente no sé qué Anotan gol al rival 2-0 Minuto 70 Veníamos a esta jugada Que desmarcábamos a Son Son nos daba la esperanza 2-1 Podíamos empatar gente Tiraba la pausa Para meter un poco más ofensivo El equipo Pero pues al 92 El rival sentenciaba El partido Perdíamos otra vez El oro Pero esta vez quedábamos 19-11 Porque el último partido No nos lo regalaron Y pues bueno gente ¿Qué les parece este FUT Champions? ¿Qué les pareció la idea De traerles un MLS Con refuerzos De otras ligas y tal? Díganme ustedes en los comentarios ¿Qué les parece gente? Y pues hasta el próximo video No olviden dejar su like Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Donde juego estos FUT Champions Gente Por si les interesa verlos en vivo Y pues hasta el próximo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.